El SENA Clen Tuluá tendrá un papel protagónico en la feria agroindustrial organizada por Cámara de Comercio de Tuluá. Bueno, el SENA, vamos a contar con un pabellón que nos asignó la Cámara de Comercio de Tuluá de cerca de 600 metros y vamos a hacer presencia con 75 unidades productivas con stand donde van a estar nuestros emprendedores, aprendices que están actualmente cursando la formación y egresados de los programas técnicos, tecnólogos y formación complementaria. También tenemos aprendices de los programas de SENA Emprende Rural. Vamos a contar con la presencia de otros centros de formación adicional a Tuluá. Cartago viene con instructores y con emprendimientos del área de barismo y también el Centro de la Construcción en Cali, un centro de gestión tecnológica de servicios de Cali y el Centro de Astin, van a venir con simuladores en diferentes áreas, como esta feria también ejerce un impacto en la parte automotriz. Entonces, el Centro de la Construcción también va a dar presencia con los simuladores en torno a la industria 4.0, realidad aumentada y procesos también con simuladores del área de energía solar fotovoltaica. ¿En qué más nos vinculamos? Con 70 aprendices apoyando la logística de este evento, de 5 de nuestros programas de formación. Este es un espacio para el Departamento del Valle y los programas SENA. Así es, el SENA no solamente los está capacitando, no solamente es que lleguen nuestros aprendices a nuestros ambientes de formación, se certifiquen y da, sino que nosotros a través de todo el área de fondoemprender, del área de emprendimiento, nosotros les inculcamos para que esas ideas de negocio que ellos tienen se hagan realidad y la muestra de ellos que van a estar 75 de estos emprendedores también, van a venir de Tuluá, perdón, de Bugan, de Cale, de Cartago y los de aquí de Tuluá, mostrando todas esas ideas de negocio que les permite ganar, obtener un beneficio, dándose a conocer y pues que sea todo un éxito esta feria para ellos. Destaca Ángela Patricia Ibarra que esta es una muestra de carácter regional. Sí, es la primera vez en estos tres días, en otras ferias hacíamos presencia desde el Glen, pero esta vez nuestro director regional dijo, no, el Sena, en el Valle somos 10 centros de formación y los 10 centros vamos a hacer presencia. Algo también bonito es que tenemos casos muy importantes y muy exitosos de emprendedores, uno de ellos que viene desde Cali, ellos tienen un producto que es el colágeno a través de las camas de los pescados y eso pues es factor de innovación y esto genera recursos y pues así mismo tenemos más emprendimientos que los van a conocer y por eso invito a toda la comunidad Zulueña y a todos los alrededores para que vengan, se motiven, asistan a esta maravillosa feria que organiza la Cámara de Comercio.